La Liga Nacional de Fútbol Sala comenzó este jueves con la participación de 16 equipos. El subcampeón de 2022, Granma, visitó Santiago de Cuba y se lleva 4 puntos. Los granmenses ganaron el primer desafío 4 goles por 2 gracias a su excelente calidad técnica en la cancha. Los indómitos, tras perder el primer desafío, salieron en la segunda fecha con más seguridad en su juego y lograron empatar a 2 en el tiempo complementario. No salió el resultado, salió el empate, pero eso no quiere decir que ya por el empate vamos a recaer. Vamos a tener la mentalidad siempre de ganar para enfrentarnos al próximo encuentro que es contra el Guín. Vamos para allá a sacar la victoria, a sacar los 6 puntos que nos toca ya. Se entregan en el terreno, son combativos, son muy buenos tácticamente, son los actuales subcampeones y teníamos que estar bien preparados y concentrados para que salieran los resultados. La próxima fecha será el 15 de junio y ambos conjuntos buscarán ganar puntos en pos de la clasificación. Objetivo de Granma, tenemos que ir a Holguín, a buscar los puntos que nos tocan. O sea, vamos por la victoria, como siempre. Los objetivos de la gana la próxima fecha, ya que vamos a jugar allá en nuestra sala, el objetivo es los 6 puntos, los 2 partidos. Subcampeón Granma con un balance de una victoria y un empate ante Santiago de Cuba en inicio de la Liga Nacional de Futsal. Marlen Carrasco y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.